El Chato Cristian Hola que tal, bienvenidos al canal de tu amigo El Chato Cristian acá estoy con mi viejo personaje que ya lo conocen hoy navegando en el mundo del internet me encontré con un video un poco anticucho pero vamos a reaccionar si no papá vamos a reaccionar a los bloopers del fútbol peruano este video es un poquito anticucho como mi causa a ver vamos a ver acá vamos a darle play y vamos a reaccionar Uy, es Manolo Herrera también falla goles Uy, solito viejo que opinas tú que lo quiero en la uva Pirata Uy, se lo fallo ya que es parro compadre Álvaro Sánchez para que te traje los que peleaban por con la San Martín que la San Martín descendió Marcos Delgado y este se lo come se lo come se lo come la gente de Cucho Marcos Delgado fue marcos delgado marcos delgado pero bueno a eso me refiero no es tan divertido y ay 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 Manuel Tejada ay lo cagó a su arquero un rebote como que no es tan como el del Pumbo una vez en Cusco es buena la aclaración del bloque yo estoy a favor de esa campaña ese sí es bloque ese sí es bloque no seas pendejo ese sí es bloque mira el arquero se la mete él se la mete el mismo pinto que estaba en el video anterior y el gato pinto y el gato pinto esos poquitos cerrones que tiene el gato este de acá yo pensé que iba a ser el negro yo también como se llama el arquerito este de nuevo Ángel Samudio acá no hay ranking nooo se la mete él porque si no iba a ser blooper creo que en el de arqueros tampoco mira está en la playa y ahí es cuando pierde oh para que te detrás Víctor Cedron en algún momento jugó una alianza le pica no la pelota le va rebotando no solo para que te detrás y el compañero que está ahí este quién es? la UCB uy este es cristal Pacheco se le da como Mbappé a los goles hizo gol y autogol completito si la gente ve este video no te contrata pirata pirata Salinas quiere sacarla ooooo Richard Salinas el Pogu Ancayo el equipo lo dirigía si la mete de casualidad Salinas la quiere sacar yo creo que sin tirársela sacaba por eso es blooper no ah esta es la de rentería en Arequipa oh 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 Edi Rentería con los jugadores de Unión Comer, ¿cómo le vas a ver ese pase? Edi Rentería, de la nada, arma una jugada de gol para la América. Edi Rentería, ¿cómo le da? ¿Cómo se llama este nuevo? Costa, ¿no? Cuesta, cuesta. Sí, pero digamos que no es Blooper. Bernardo. Bernardo Cuesta. No, es que Erick, este es un bloque. Horror, entonces puede ser. Sí, claro, pero Blooper no, Blooper es ese. Oh, y Pinto. Pinto. Es un Blooper con suerte. Oh, Manuel Heredia. Manuel Heredia. En Manucci. Oh, 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 oh. Casi, casi. Oh, pero esas pelotas bombeaditas, esas pelotas bombeaditas son malas, compadre. Puede jugar en contra. Y este, Bazán de la San Martín. Oh, Bazán. Héctor Bazán a San Martín, ¿dónde la mandaste? Sácate la camiseta de adentro, compadre. La mandó un quinceañero. Y era la primera pelota que tocaba, creo. Sí. Y era la primera pelota que tocaba. Cuando te dices, ¿no? La primera pelota. Ay, la mandó, pero... La reconojaron. Oh, ya te llegué. Y este se tuvo un recontra, Blooper. Sí, claro. Nungaraya, ya escucho. El año pasado, bro. No, este sí se pasó, eh, loco, compadre. Es como la meta a su arco, pego. No hay explicación, mira. Si fuese nueve y le pega así, te digo, es un golazo, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Si fuese el arco contrario, sería un golazo. Fue un mercante, tendría que estar. Ah, el año pasado, el año pasado. Y este... Oh, ¿y este qué qué? Ay, Osorio. No puede creer. Osorio... Mira lo que te pierdes, Osorio. No le acierta. Mira este que te decía. Mira, Blooper, güey. ¿Qué está haciendo ahí? A ver. Lo mira con el rabio del ajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué huevón! ¡Cómo va a hacer esa jugada! ¡No me jodas! Le encina con Heredia, ¿no? Cómo va a hacer? Eso te pasa por Bogotá, hombre. ¡Pogotá! Mira que está con su barro. Y Heredia cuando queda allá, lejos del arco... No, pero no tiene nada que hacer Heredia ahí. No ha hecho la culpa de Heredia, güey. Se acabó el video. Pero hay que cerrar este video de Blooper de fútbol peruano. Tenemos que cerrar una con Chiquito Flores. A ver, Chiquito Flores. Blooper. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Chiquito Flores! Chiquito Flores es un personaje, ¿no? Porque vos lees Blooper de chiquito y siempre te vas a sacar un par de sonrisas. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, jugando... En Auris. En Auris, ¿no? ¡Ay, Chiquito Flores! Es un Blooper de chiquito. ¡Lol! Por Sinciano. ¡Ooooy! Se le escurrió. Se le escurrió. Acá no le doy culpa, ¿ah? Erick, escúchame una cosa. Acá te lo doy culpa. Escogemos cualquiera que va al azar del campeonato. Ese fue este fútbol, mira. ¿Sí? No, no. Es un fiarrazo. Una cosa es un error. Atapado. No le pasa nada. Una mala decisión. Y otra cosa es sobrar. Ser autosuficiente. Ser irresistible. Volviendo a los jugadores. Por supuesto. Pero... Acá yo no le achaco mayor responsabilidad. Este gol se lo puede meter a cualquiera. De acuerdo. Pero digamos que era una pelota tapable, ¿no? Pero por ejemplo... A ver, acá. Aquí. A ver. Esta es una Made in Flores total. A ver, a ver, chiquito. Mira. Ahí está. Ah. Ah. jajajaja. Ahhh. ¡Qué fuerte tiene este coche! Ina caucha. ¿Quiere salir aca? ¿A lo primer? Aaaaaa. Ahí está. Dale. No, ese es un malo. Se saca a la pierda. Ina que. Y, Na, no es arquero frito. No, el juega frito. O el Juan de la U. Claro. Él tiene que controlar ese demás. A ver, acá. Ah. No seas pendejo. No seas pendejo. Acá, no, no. es ese en un guarano un que se un puto, un que se leon de guanico no salta bien se confiere su estatura y bueno, regalo a ver, pero insisto esta jugada se le puede pasar a cualquiera a ver esta se lo agarraron ahí se la mete el mismo mira no, no seas loco chiquito y rojevora dice esta esta se salga le gusta jugar canchero que hace canchero oye chiquito aquí no te salvo aquí no te salvo flores mira chiquito, la pisa como fulbitero la pisa hace la cabeza este este va a traer chiquito que paso era, era, eso le gusta eso le tiro al piso le doy la cabeza bota la pelota ahi ahi nooo jajajajajaja que quiere una super el de espeza o chiquito para ti viejo te pasan a cualquier este gol no me gusto nada mira, mira, mira mira, mira ay, me de la cabeza es el peinero como metro noventa le voy a dar la cabeza es una verdad pero alba es un concha ay no, no, no ¿PayPlay dónde estás? Eres un hueso, eres un hueso ¡P*** madre! ¿PayPlay? ¡P***! ¡Yo estoy loco! ¡Yo estoy loco! ¡Yo estoy loco! ¿PayPlay no existe? ¿PayPlay? ¡Yo estoy loco! 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 ¿No metemos patatos? ¡Yo estoy loco! ¡Yo estoy loco! ¡Yo estoy loco! ¡Yo saco el cuello! ¡Chiquito! ¿Qué hiciste? ¡Yo la 49! ¡Le puse la cabeza! ¡OOO! le saco la oreja a quien fue ah? es una torpeza el fair play es cuando tienes un compañero que no es penal porque tambien merecía expulsión pero nada saque barata habla despacito pego chiquito pego amare chiquito pego vamos a ver que no es penal creo que tambien merecía expulsión pero la saque barata la sacaste barata la llevaron a la comisaria mira 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 ahhh 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 la de Futbito la del Futbito la de Neymar ahhh está buscando hormigas la de Neymar le quita la pedonica a cualquiera le pasa Ya está, creo que el error nos hace cometer ocasiones de goles. Hemos tenido 8 o 9 y no podemos meterla, pero creo que ya es falta de criterio propio para meterla. Cabe resaltar que Chiquito Flores es mi campeón con la U99-2000. Así que no tenemos nada en contra de él, pero nos divierte mucho. Salud para ti, Chiquito Flores. Recuerda siempre que las rivalidades son lo que hay en la cancha. Es un video de los bloopers que nos hemos divertido mucho, viejo. Ya sabes, compadre, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! Feliz Navidad para toda la agendita. Felicidades de Chato Cristian. Le enseño a cantar y se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!